Animas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas harta estoy de tener el pelo largo asi que me hice el gran chongo me hice el chongo porque yo si no me voy a volver loca con el cabello aqui en la frente porque no se me acomoda pero bueno el dia de hoy vamos a estar hablando acerca de unas actualizaciones dentro del mundo del kpop oigan como quedaron con el regreso de mis comadres de blackpink ya ven que acaba de lanzar el video musical para el tema de promoción de su nuevo album llamado the album y la cancion de promoción es love sick girls hermanas yo chueca que de si ustedes quieren ver mi video reaccion mi opinion acerca de este nuevo lanzamiento les recuerdo que tengo un canal donde hablo unicamente de mis hermanas de blackpink en la caja de descripcion les voy a dejar el link pero en este video tambien vamos a estar hablando justamente de mis comadres de blackpink pero ya en el terreno de los records en el terreno de la chisma en el terreno de la gran noticia que es lo que causo este nuevo lanzamiento de mis comadres cuales son las primeras cifras que esta dando a conocer YG Entertainment porque mi comadre harto vendieron como tamalera el dia domingo por la mañana comadre asi vendieron mis comadres el album se vendio como tamal de rajas como tamal de mole el libro de la Jessica no vamos a entrar muy de lleno en la relacion que tiene este libro con SM Entertainment con Girl's Generation porque eso es tema de otro video pero si vamos a estar hablando un poco acerca de lo que ha pasado alrededor de la revelacion del nuevo libro de Jessica vamos a hablar tambien acerca de la salida de un idol de su grupo tambien vamos a estar hablando de mi comadre Wonju porque ya abrio su canal de youtube y hermanas el gran brazote ya saben que mi comadre musculoso es y hermanas nos dio un taco de ojo en este primer video que subio a su canal de youtube que hermana el chocho se termino explotado comadre tambien vamos a hablar acerca de como le esta yendo a mi comadre Park Bogum en su nuevo drama en TVN porque hermanas el drama esta esta asi que si ustedes se quieren enterar de todos estos chismes quedense conmigo en este video no sin antes suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion no olviden comadres que si les sale algun anuncio no sean culeras veanlo completo porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videitos como este con la harta chisme coreano hermanas pues llego el bendito 2 de octubre el dia de la revelacion del album de mis comadres de Blackpink muchos teniamos muy altas expectativas unos teniamos tambien un poquito de miedo no sea que la YG nos fuera a hacer la gatada ya sabemos que mi comadre YG es pues de que experta en hacer la gatada a su fandom o no señor productor sabemos que la comadre YG es una vieja loca pone intensa nuestra comadre cancela a ultimo minuto cualquier cosa esa vieja es desgraciada resulta que el dia 2 de octubre se lanza el primer full album de mis comadres de Blackpink titulado The Album con 8 canciones el album esta hermanas divino te vas a ir de chichi si es que no lo has escuchado tiene cumbiones muy buenos tiene la participacion de Kauri B el tema de promocion de este nuevo lanzamiento se llama Love Seek Girls ya se revelo el video musical hermanas esta barbaro mis comadres de Blackpink se ven guapisimas trae un concepto muy distinto a lo que nos han estado regalando en los ultimos lanzamientos del grupo pero ya sabemos que señor productor que sabemos que dentro de la musica el tema de los records el tema de las ventas de las vistas es lo que domina resulta que a solo 53 minutos de haberse lanzado el video musical ya superaba mas de 10 millones de reproducciones dentro de Youtube de hecho estuvo mucha gente esperando en el estreno de este video musical por ahi tambien señor productor hay un tema acerca de que pues le quisieron hacer la gatada nuevamente a mis comadres Blink porque aparentemente el contador de vistas de la Youtube como que se quedo ahi pausado fandom de Blackpink se estuvo quejando que las vistas de este video musical se estancaron por alla de los 33, 34 millones de reproducciones para unos en los 40, en los 44 cuando yo volví a poner el video musical de Blackpink estaba estancado en 44 millones de vistas y ya llevaba como que sus 16 horas y no avanzaba el contador ahora cabe aclarar comadres que esto no quiere decir que Youtube le este quitando vistas no quiere decir que la Youtube le este haciendo la mala obra sino que en varias ocasiones Youtube ha revelado que cuando hay un estreno de este tamaño que pues todo un fandom lo esta viendo normalmente el contador no refleja las vistas en tiempo real el contador simplemente es una guia el contador es como de que una base pero no es 100% confiable lo que ha dicho Youtube a los fandoms de Kpop es que siempre se esperen a las cifras oficiales que da a conocer Youtube despues de las primeras 24 horas ya despues si de las primeras 24 horas la vieja dice que nada mas tuvo 10 visitas 10 reproducciones entonces si hacemos pedo y entonces si sacrificamos a quien tengamos que sacrificar este video lo estoy grabando de que el dia 2 de Octubre a las 8.16 de la noche 21 horas de que se revelo el video musical y hermanas hermanas señora Youtube no me hagas esto 54 millones de vistas en 21 horas no creo hermanas aqui tambien osea no creo bueno igual miren hay que esperarnos hay que esperar a lo que diga la Youtube porque igual y puede que se trabo que se quedo estancada hay que esperar a que despues de las primeras 24 horas Youtube informe cuanto fue la cifra oficial de vistas que tuvo Blackpink en este video musical antes de sus primeras 24 horas eso es en el terreno de las reproducciones en la Youtube que al final de cuentas pues es importante pero no es tan importante como la cantidad de albumes la cantidad de discos que este vendiendo el grupo yo siempre les he dicho las vistas de Youtube si son importantes porque es la exposicion mediatica que tenga un grupo de Kpop dentro del mundo del internet si son muy importantes pero no lo es todo las reproducciones no lo son todo y de hecho las reproducciones si hablamos en terminos de dinero pues no le dejan gran cantidad de dinero como la venta de los albumes y aqui la situacion es muy distinta comadres porque resulta que mis hermanas de Blackpink se convierten en el primer grupo de Kpop femenino en lograr superar la barrera de las 100 millones de copias vendidas en preventa osea que quiere decir esto que todavia ni siquiera se lanza el album y es que recordemos que el album se lanza de manera digital el dia 2 de octubre osea el album digital se lanzo de que el 2 de octubre pero el lanzamiento oficial del album fisico es decir de la cajita donde viene el disco el photobook y todo lo demas se lanza hasta el dia 6 de octubre este lanzamiento fisico viene luego del estreno del documental de mis comadres netflix pues resulta que el dia 2 de octubre YG en Jujemen anunció de manera oficial que mis comadres de Blackpink habían ya logrado superar mas de un millon de copias vendidas en preventa estas ventas principalmente provienen de Corea del Sur donde vendieron mas de 670 mil copias dentro del territorio coreano mas de 340 mil copias vendidas en Estados Unidos y mas de 18 mil copias del LP de edicion limitada de osea del disco de vinilo ya ven que habia una cantidad limitada del disco grandote pues toda esta cantidad da mas de un millon de copias vendidas solamente en preventa comadres con esto es el primer grupo de Kpop femenino que logra esta cantidad y es la primera vez tambien Wajin Entertainment anuncio que seguramente en unas 2 o 3 semanas la cantidad de albumes que vaya a vender Blackpink va a ir aumentando porque pues una vez que se revele de manera fisica van a enviar a las tiendas de musica dentro de Corea y otras tiendas en el extranjero para su venta internacional recordemos que todavia falta ver cuanto venden en Japón ver cuanto venden en China porque son los principales mercados luego de Corea Corea sigue siendo el principal mercado para todos los grupos de Kpop Corea sigue siendo el principal mercado para los grupos de Kpop porque de ahi es donde proviene la mayor cantidad de compras y en especial para mis comadres de Blackpink ahora hablando acerca justamente de el tema de las promociones y de las ventas en Corea muchos fans muchos integrantes de Blink en Twitter estan pues pidiéndole a Wajin Entertainment que esta vez ojala si Blackpink promocione dentro de Corea porque si muy chulo que estén promocionando en el extranjero en Estados Unidos en programas de Estados Unidos pero que no se les olvide también promocionar dentro de Corea y es que hermanas son muy diferentes el tipo de promociones que hacen en Estados Unidos que normalmente se centran a entrevistas muy cuadradas a programas musicales como los late night shows o alguna presentación que hacen dentro de los matutinos de Estados Unidos y las promociones dentro de Corea van más allá porque las promociones en Corea tienen que ver con presentaciones en vivo tienen que ver con las presentaciones en los programas musicales semanales de Corea y la asistencia a programas de variedades que es donde podemos ver otra cara de las comadres de Blackpink donde las podemos ver jugando donde las podemos ver más relajadas como que no se centra únicamente en hablar acerca del lanzamiento sino que la podemos ver haciendo muchas otras cosas y es lo que el fandom ha estado extrañando de mis comadres de Blackpink verlas en programas de variedades verlas haciendo el play random dance haciendo no sea algún tipo de variety de la variety de la bonita variedad de la comedia creo que eso es hasta el momento lo que se ha revelado en cuanto a los logros en cuanto a los records y lo que ha sucedido luego del lanzamiento del álbum de mis comadres de Blackpink cuando haya más información y se hable más acerca de todo esto ya estaremos haciendo otro video para mi canal donde hablamos solamente de mis comadres de Blackpink y ahora sí cambiando de tema comadres señor productor este tema me pone loca pero bueno resulta que desde hace como un año y medio se nos anunció a todo el fandom del K-pop que una ex integrante de un popular grupo femenino uno de los más famosos grupos femeninos de Corea iba a lanzar su primer novela inspirada en personajes de K-pop todos dijimos oh oh mira que interesante situación pues resulta que esa comadre era nada más y nada menos que la Ice Princess que la princesa de hielo Jessica Young ex integrante de generación de niñas todas quedamos chuecas caímos muertas porque dijimos esta señora va a revelar grandes cosas y más cuando empezó a dar como de que pequeños adelantos de su historia todas quedamos frías porque se supone que en este libro mi comadre Jessica pues se inspiró un poco en sus vivencias y lo que el fandom de Girls Generation lo que el fandom de SM Entertainment está al tanto y estaba como de que sediento de saber era si en esta novela escrita por Jessica Young que se llama Shine iba a hablar acerca de su salida de generación de niñas y de SM Entertainment algo que marcó el Kpop en 2014 comadres y que para todos los fanáticos de SM Entertainment y para todos los fanáticos de generación de niñas pues es un tema que nunca se acabó de resolver es un tema que nos tiene con el alma en un hilo es un tema que como viejas chismosas queremos saber que fue lo que pasó allá adentro como es que se llegó a la decisión de que mi comadre Jessica Young se saliera de generación de niñas luego se armara el pedo mi comadre quería vender abón quería vender sus lentes su fragancia las otras comadres como que no le daban permiso la SM Entertainment dijo no señora o el grupo o tu marca de ropa y entonces mi comadre dijo pues con la pena pero yo me voy a ir a vender bufandas entonces todo eso pasó en 2014 cuando ya Jessica Young reveló más detalles de su libro pues anunció que iba a ser una novela una novela ficticia una novela con personajes creados de su imaginación de mi comadre pero puestos en la realidad del kpop según por lo poco que hay traducido de esta novela que así que digas uy premio noven de literatura pues no va a ser porque así que digas que mi comadre Jessica Young es escritora pues no lo es tampoco es como si dijéramos que mi comadre es diseñadora de modas señor productor ando muy perrita el día de hoy ya contróleme que yo a mi ponganme un bozal porque si no lloro es que miren mi comadre Jessica Young es idol eso si nadie se lo niega mi comadre tiene una voz excelente es cantante es idol se sabe desarrollar en el mundo de el entretenimiento menos en la actuación porque también sabemos que mi comadre actriz no es pero resulta que en los primeros informes donde se hablaba acerca de esta novela se trata de una aprendiz de kpop que debuta en el grupo mas importante del kpop en la agencia mas importante de kpop y entonces todo mundo dijo ay pues eres tu amiga eres tu en girl generation amiga es tu historia con smgm y entonces todo mundo le empezó a cuestionar como de que porque no hablaba que era un libro basándose en su historia pero hermanas acuérdense que hay un pedo acuérdense que si hace eso mi comadre la smgm se le va como buitre y me la despedaza me la acaba me hunde su libro y ademas su libro ah no esperense porque ahorita les voy a contar todo eso es que no queria yo contar este tema porque todo esto es para un video especificamente si ustedes quieren que hagamos un video hablando especificamente de esto lo puedo hacer hermanos porque hay mucho que ha pasado alrededor de todo esto el chiste es que miren hermanas ya se reveló este libro ha causado gran controversia desde si esta o no bien escrito si es o no la historia de Jessica si va a revelar o no cosas oscuras turbia shade que pasan dentro del kpop porque muchos hablo acerca de que en este libro se iba a exponer toda la maldad todas las cosas horribles a las que están expuestas las aprendices de las agencias para poder debutar con un grupo de kpop mi comadre nunca mi comadre es lista mi comadre Jessica es lista bonita guapa empoderada mujer de negocios eso si nadie se lo puede negar mi comadre chinguda yo a Jessica la adoro mi comadre Jessica después de Juna de Girl Generation era mi segunda integrante favorita no segunda no estaba a la par de Juna o sea si me pongo a elegir a mis favoritas de generación de niñas esta Juna Jessica de John Tiffany Sonny o sea pero Jessica y Juna son mis dos favoritas entonces yo a esta comadre la adoro y aquí en este canal siempre se le ha apoyado en este canal desde que se salió de CM3 te dijimos aquí nos encargamos de levantarte la carrera pero pues también échanos la mano échanos música para poder hablar de ti porque pues si no haces nada que vamos a hablar como te vamos a promocionar señora y también no seas culera lance libro en español óyeme porque yo si tengo ganas de leerlo comadre o sea yo si quiero leer este libro por lo menos para poder hacer un video y para decir ah pues miren está interesante lo que si esta es la primera parte de este libro porque aparentemente van a ser dos partes y la segunda parte del libro ya está siendo escrita por mi comadre y además como si fuera poco ya tiene contrato o sea mi comadre ya se dio los derechos para que se haga una película basándose en la historia que ella escribió es que les digo que mi comadre es lista inteligente eso es lo chido de Jessica Young que de toda la desgracia de todo lo culero que le pasó con SMTTM en 2014 mi comadre dijo mi madres me vas a ver tirada yo no te voy a dar el gusto de verme derrumbada tirada yo me voy a otra agencia lanzó música siguió con su marca de ropa que muy bonita su marca de ropa pero eso si hermanos carísima de París yo la otra vez entré dije ay a ver cuánto cuesta una bufanda de que 400 dólares yo dije ay pues de que está hecho de pelos de la virgen o qué y luego sus gafas también están cariñositas o sea mira si tú tienes el gran dinero pues adelante señor productor usted sabe que una es humilde y para andar con una bufanda de 400 dólares resulta que ay miren hermanas ya cuánto hablamos y yo nada más les iba a contar que Cristalito apoyó su libro esa es la noticia que Cristalito está apoyando su libro pero bueno vamos a seguir con este pedo les digo que se hizo mucha controversia por los temas que supuestamente se iban a tratar en este libro yo no puedo decir de qué trata el libro exactamente porque no lo he leído no hay una traducción en español todavía si sale una traducción en español la leo y ya les cuento pero lo que se ha dicho Jessica Young es que es un libro ficticio o sea la historia que se retrata no tiene nada que ver con la realidad eso es lo que ha dicho Jessica lo que muchos fans han opinado es que a pesar de que es ficticia si tiene gran parte de todas las experiencias y de todo lo que vivió Jessica Young en primera fila porque recordemos que ella era una de las idols y una de las integrantes más populares de generación de niñas en Corea en Japón en el extranjero ella Yuna y Tae Young eran las tres integrantes más populares e incluso hubo un punto en la carrera de generación de niñas que Jessica superó la popularidad de Yuna y de Tae Young hermanos o sea de que mi comadre era de las más populares lo era todo mundo admiraba su belleza desde siempre mi comadre ha sido bien vestida o sea mi comadre siempre le ha gustado esta onda fashion de la moda y entonces gracias a todo eso gracias a su talento porque también es muy buena cantante se ganó al público todas esas experiencias que ella adquirió muchos opinan que las plasmó en esta historia ficticia ahora hermanas hay otro pedo también ahí alrededor porque en Corea del Sur no lo están promocionando como Jessica Young ex integrante de Curse Generation pero fuera de Corea si están promocionando a este libro en la misma portada del libro que fue escrito por Jessica Young ex integrante de Curse Generation y recordemos que cuando en 2014 Jessica se salió de SMTG y de bueno se salió la sacaron sabrá Dios que pasó ahí SMTG le prohibió utilizar el nombre de Curse Generation entonces pues miren les digo es que hay mucha información como para poder hacer un video completo porque podríamos hablar de si llegaron a un acuerdo o que tal que al rato a mi comadre le tumban el evento y le cancelan el libro porque miren de que la vieja SMTG es culera también lo es el chiste es que el libro ya salió a la venta está disponible para varios países está disponible en inglés en coreano en japonés en chino en portugués hermanas está disponible en portugués el único idioma al que no está traducido es a español esperemos que próximamente mi comadre si lo traduzca porque si lo quiero tener porque además les digo que Jessica Young es mi favorita y si la podemos apoyar comprándole su libro pues adelante también mucho se ha hablado acerca de la forma en la que está escrito el libro que pues parece una historia de Wattpad que no sé que cosa que no sé que tanto y yo de una vez les digo pues tampoco esperen leer una historia un Moby Dick no esperen leer de que el premio Nobel de literatura no esperen leer algo de las Bronte no esperen leer de que la literatura del siglo XV inglesa y de que el Romanticist no hermanas porque mi comadre no es escritora tal vez echó su curso de escritora tal vez ha leído mucho pero ella no es escritora no se dedica a esto ella está escribiendo un libro basándose en una historia que se le ocurrió y es válido porque también hermanas además se ve que se va a convertir en bestseller porque la verdad es la primer novela basada en el K-pop es la primer novela que trae esta fantasía del mundo del K-pop a los libros que más tarde va a ser llevada a la película es como como un drama pero basándose en la industria del K-pop saben como como una historia romántica que se desarrolla en el K-pop porque aparentemente el personaje principal de la novela de Jessica se enamora de el idol más famoso de Corea en ese momento entonces pues bueno aparentemente le está yendo muy bien mi comadre está promocionando su libro a más no poder porque por donde sea me salen fotografías del libro en Instagram también Cristalito le dedico un mensaje a mi comadre deseándole suerte por el lanzamiento de este libro mi comadre Jessica le contestó de que ay gracias preciosa te adoro recordemos que Jessica y Cristalito son hermanas entonces y Cristalito se salió de que hace un par de meses de la SMTG entonces y pues ya comadres les digo si ustedes quieren que haga yo un video hablando únicamente de todo lo que ha pasado alrededor desde que se anunció este libro que es lo que han opinado los fans que es lo que ha opinado el público internacional que es lo que posiblemente pueda hacer SMTG para como que ajá para no verse involucrada tanto en este libro lo podemos hacer déjenmelo acá abajo en los comentarios y grabamos ese video porque la verdad es que si hay muchas cosas alrededor de de la publicación de este libro y que además les digo que ya se reveló que la historia del libro va a ser llevado a la pantalla grande porque van a ser una película de esta historia y es que recordemos igual que así que digas uy que bien está mi comadre Jessica John financieramente pues no hermanos recordemos que a principios de años se habló acerca de una demanda que le podían poner a Jessica John y que era una cantidad bastante grande de dinero y pues bueno o sea de que le urge a chambear a mi comadre le urge y creo que le está yendo muy bien es que miren ya vendió los derechos de la historia les digo que mi comadre es muy lista ahora comadres esto es un espacio rapidito de publicidad antes de continuar con el video resulta que voy a estar invitado a la segunda edición del Hallyu Fest un festival de la cultura coreana que hacen mis comadres de K Magazine aquí en México en colaboración con varias organizaciones culturales de Corea que tienen sede en México y pues bueno invitaron a esta vieja loca que lleva el chisme coreano para ponerle un poquito de sabor para echar el chiste para poder estar platicando con ustedes así que comadres no me vayan a hacer la gatada por favor apóyenme no me vayan a dejar morir ahí sola porque además hay mucha gente muy importante hay varias otras figuras muy importantes muy famosas y yo no quiero quedar ahí como de la nada que brienta la vieja que nada más la invitaron de relleno entonces por favor hermano o sea si también pero pues que no sea tan evidente por favor hermanas vayan a echarme porras por ahí en ese evento la fecha me parece que es el día 18 de octubre y si no de todos modos aquí en la caja de descripción les voy a dejar ya los detalles también recuerden que les voy a dejar un código de descuento de mis comadres de K-Beauty Lovers para que ustedes si quieren comprar productos de K-Beauty utilicen ese código de descuento y se ahorran un dinerito también en mi instagram les voy a dejar la publicación de mi participación en este evento para que ustedes puedan checarlo y si pueden ir a apoyarme por ahí pues se los voy a agradecer comadres ahora si este video ya quedó larguísimo pero continuamos con la videa comadres por otro lado comadres una triste noticia para los fanáticos del grupo Big o B-I-G y es que uno de sus integrantes llamado Benji anunció esta semana su separación del grupo anunció que su contrato con la agencia que se encarga de manejar a este grupo que debutó por allá del año 2014 con 5 miembros y la agencia se llama Auro Verán la agencia se llama GH Entertainment anunció que su contrato con ellos ya se terminó por lo tanto él decidió no renovar su contrato y seguir su camino por separado que se sale de la agrupación le agradeció al fandom dedicó unas palabras bien bonitas para cada uno de los integrantes del grupo para los fans después este idol hizo un video para su cuenta de Instagram donde habló acerca de todo lo que había pasado con este grupo de todas las vivencias que tuvo y pues agradeció al fandom les digo que VIG hizo su debut en el año 2014 su más reciente lanzamiento fue durante el mes de noviembre de 2019 con su canción Illusion y pues hermanas esto es lo que ha estado pasando varios de ustedes me mandaron la verdad es que yo no conozco este grupo pero varios de ustedes a través de Instagram me pidieron que por favor hablara de este tema y pues hermanas me voy a ir a escucharlos hablando de videos en internet mi comadre Wongu el hombre de los brazotes el hombre del brazote y de la piernota que barbaro este hombre le entra al gimnasio pero cabroncísimo hermanas con un abrazo de Wongu te deshaces quedas quebrada porque ya vieron esos brazos de Wongu hermanos uy no a una nada más se le prende lo que se tenga como arbolito de navidad este señor te pone como arbolito de navidad caliente con tanta luz que barbara que asquerosa señor productor ya le dije que me ponga un bozal pues bueno resulta que esta semana Wongu abrió su canal de youtube y su primer video fue pues cocinar mi comadre dijo ah yo voy a comprar un paquetito un kit de comida voy a cocinar y voy a hacer un mukbang un mukbang es esta tendencia de videos asiáticos donde te pones a comer en frente de la cámara oigan estaría divino hacer un mukbang pero con pollito frito dices tu con pollito ese de la KFC o hay no hamburguesas es mucho dices tu con unos chilaquiles con tu chilaquil con tu carnita con tu carne mexicana tu comidita tu pozole porque no pero si quieren que hagan un mukbang diganme y pues lo hacemos comadres platicando de cualquier estupidez y yo de que trague y trague porque yo para tragar soy buenisima pues bueno Wongu hizo su canal ha tenido muy buenas respuestas el hombre hermanas es que el hombre esta guapis es que todo lo que haga este señor lo vamos a ir a ver nada mas por morbo osea ustedes aqui no me van a decir que fueron a ver su video de cocina ay porque quieren aprender artes culinarias coreanas porque quieren aprender la receta coreana porque no pueden no hermanas nadie les va a creer eso porque para empezar el video esta en coreano ni siquiera tiene subtítulos en español entonces ustedes no van a venir aqui a decirme uy yo ya aprendi a hacer la sopa coreana porque vi el video de Wongu no hermanas ustedes fueron a ver ese video nada mas por los brazotes de Wongu a mi pendeja no me van a hacer yo no he ido a ver el video hermanas porque este señor me pone mal es que aparte su carita toda bonita luego aqui tengo la la foto donde el esta agarrando una lechuga y esta es que aparte su sonrisa ay no hermanas ya basta basta con la la hermosura de este adonis con de este espécimen humano perfecto ay no ya me dio que bárbara como iba señor productor iba yo a decir una marranada que bárbaras detenganme detengan a esta vieja se le metió el demonio de la calentura de la putería y pues bueno es eso Wongu abrió su canal de youtube y el beso la bendición el beso en esos brazos hermana ya ya basta ya para terminar con este video el drama de mi comadre parbogum que también se está transmitiendo en la netflix que de hecho lo estoy viendo no les he grabado reseña de ese drama se me ha olvidado pero voy al casi voy a la par conforme se van estrenando los capítulos estoy en la parte donde ya la historia se está poniendo de que rompe corazones pues resulta que record of jount o recuerdos de juventud que es el drama que estrenó parbogum hace como un mes o menos y que se está transmitiendo a través de tvn que es un canal de televisión privada ya de corea pues sigue lidereando la franja horaria de los lunes y martes recordemos que este drama se transmite lunes y martes allá en corea y esta es como les puedo decir esta franja horaria es una de las franjas horarias más difíciles porque es el inicio de semana allá en corea no todo mundo ve los dramas o la la programación que haya en esta franja horaria y más si es un canal de paga como lo es tvn pero aún así el drama de parbogum se sigue manteniendo en la cabeza de la popularidad porque esta semana su último capítulo bueno su más reciente capítulo obtuvo un 7.7 de rating a nivel nacional allá en corea y el pico más alto tuvo 9% de rating superando a todos los demás dramas que están en la misma franja horaria de otras televisoras privadas y de otras televisoras públicas ahora no es cuestión de suerte que a este drama le esté yendo también porque la historia está muy interesante la historia de este drama es muy básica la historia es una historia de un drama de romance básico básico porque aquí no te van a meter que los dos mundos que la matemática que la historia aquí no te van a meter nada de eso es una historia de realidad o como de vida cotidiana podríamos decir como de estilo de vida si quieres tú pero con romance porque esta historia quiere retratar lo que viven los modelos y como se pueden enamorar todo lo que hay detrás del mundo del modelaje de los modelos pero nada tiene que ver con moda y comadres aquí no creas que tu diablo vista la moda de que el personaje que no es tan bonito pero que si es muy bonito y que después termina conquistando el mundo no hermanas aquí va más centrado como la parte emocional como la parte sentimental les digo es una historia muy muy fácil de entender pero desde el primer capítulo te enganchas por la actuación de los protagonistas mi comadre Parvogun se ve impecable divino ay no en el primer capítulo hay unos unos textos y unas escenas que tú dices ay ay que ahora se van a aventar la silla en la mesa no hermanas en el primer capítulo yo estaba así tensa porque yo dije ay no Parvogun dale un cachetadón o no sé pero yo si lo sufrí los dos primeros capítulos y estaba tensa porque ay no a mí donde me hicieran una grosería como esta yo agarro mi maleta y me voy agarro mis tacones mi peluca y me largo que voy a andar yo esperando ahí que me humillen ay pero bueno hermanas el chiste es que les digo que no es un golpe de suerte que este drama le esté yendo muy bien porque creo que la gente ha empatado muy bien con la historia de los personajes principales es un drama fácil de digerir también el hecho que sea protagonizado por Parvogun es un incentivo y es una garantía de que es una buena historia ya ven que el otro drama que también hizo para TVN que era Encounter le fue de que perroncísimo al drama fue uno de los dramas más vistos no me acuerdo si del año pasado o del año antepasado creo que fue a finales del año antepasado y principios del año pasado la verdad es que no me acuerdo muy bien pero si ustedes no han visto recuerdos de juventud vayan a verlos si tienen Netflix es un drama que no les va a costar verlo y es un drama que lo van a querer seguir viendo y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal aquí abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de todos estos temas que hablamos la verdad es que se me fue la lengua bastante se me fue la lengua comadres no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción no olviden ir a ver todos los videos que he estado subiendo porque no los están viendo yo como loca y desvelándome desgañotándome para que las señoras no vean el video oigan pues aquí estamos jugando les mando el beso el abrazo y recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye ¡Gracias!